¿Sabes qué es el cambio climático y por qué nos afecta a todos? ¿Sabes por qué la educación ambiental es importante para ti, tu comunidad y tu país? ¿Sabías que tú también puedes proponer ideas para ayudar a cuidar el ambiente y enfrentar el cambio climático? ¿Sabías que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros hijos y con nuestro planeta? ¿Sabes que esta es nuestra última oportunidad para poder mitigar los efectos del cambio climático? Por todo esto es importante que todas y todos participemos en la movilización por la justicia climática este 22 de septiembre a las 12 del mediodía. Tenemos dos puntos de encuentro, el Parque Nacional y el Centro de Memoria Histórica. Ven caminando o si quieres en tu bicicleta. Seremos miles y miles de caminantes y ciclistas en pro de la justicia climática. ¡Te esperamos! Para mayor información visita la página web del encuentro www.encuentroporeclima.com.com www.encuentroporeclima.com.com www.encuentroporeclima.com Gracias por ver el video.